Mitología griega, Poseidón. Es el dios de los mares, conocido como el agitador de la tierra, en la mitología griega. Las tablillas, en lineal B, que representan a las tablillas antiguas que utilizaban los griegos para escribir sus historias, muestran que Poseidón fue venerado en pilos y en Tebas, en la Grecia misénica, de finales de la edad del bronce. Fue integrado como hermano de Zeus y de Hades. Poseidón era un importante dios de varias ciudades. En Atenas era el segundo en importancia, por detrás solo de Atenea, mientras en Corintio y en muchas ciudades de la magna Grecia era el dios jefe de la polis. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Pero cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. Los marineros, los pescadores y todos aquellos que utilizaban el océano de manera cotidiana, oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ahogando caballos como sacrificios. De esta misma forma, según un papiro fragmentario, Alejandro Magno se detuvo en la costa griega antes de la batalla de Isos y recurrió a las oraciones invocando al dios del mar Poseidón, por lo que ordenó que un carro de cuatro caballos fuese lanzado a las olas. Apolo y Poseidón colaboraban estrechamente en muchos ámbitos. En la colonización, por ejemplo, Apolo Délfico daba la autorización para partir y asentarse, mientras que Poseidón cuidaba de los colonizadores en su viaje y proporcionaba el agua purificadora. Poseidón era hijo de Crono y Rhea. En la versión más antigua, relatada por Hesiodo, quien fue un poeta de la cultura griega del año 700 a.C., en su obra La Teogonía, era tragado por Crono al nacer, pero luego era salvado junto a sus demás hermanos por Zeus. Sin embargo, en otras versiones del mito, Poseidón, como su hermano Zeus, evitó el destino de sus demás hermanos al ser salvado por su madre Rhea, que lo ocultó en un rebaño de corderos, simulando haber parido un potro que dio a Crono para que éste lo devorara. Sin lugar a dudas, la mitología griega es una de las más antiguas y ricas en historia. Más adelante continuaremos con otro dios de esta cultura. Si llegaste a este punto del video, desde ya, muchas gracias. No te olvides de comentar, darle like, que eso me ayuda un montón, compartir este video con tus amigos y suscribirte activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Hasta el próximo misterio. Gracias. 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 Gracias.